Gracias a los que comenten su oración personal en la caja de comentarios. Lo leeremos y pediremos por sus intenciones. Es una nueva mañana, el sol ya despunta sus primeros rayos y yo, lleno de amor y gratitud, te doy gracias, amado Dios, por el maravilloso regalo de la vida y por permitirme despertar a vivir un nuevo día que sin duda estará llena de retos y también de alegrías. Lo importante es que mientras tú camines a mi lado, será un día maravilloso de gloria y triunfo. Dios Todopoderoso, un día más despierto y abro los ojos gracias a ti, amado Señor, y deseo empezar este día alabándote, como es debido, y mediando para que me protejas en el resto de las horas venideras. Gracias por el aire que has depositado en mis pulmones. Gracias por rodearme de seres queridos que me aprecian. Gracias por darme fuerzas y fe para salir adelante. Yo soy, Señor, tu leal sirviente, y sin ti yo me perdería. Permíteme ser cada día una mejor persona y no me desampares en momentos de desconcierto. Señor, el día de hoy, como ningún otro, yo estoy agradecido por todo aquello que has logrado concederme. Gracias, te pido por mi estado de salud, por mi familia, por mis amigos, mi trabajo, y todo aquello que, con esmero y esfuerzo, he podido yo alcanzar gracias a tu santa voluntad. Amado Dios, gracias por el maravilloso regalo de la vida, y por la dicha de poder empezar un nuevo día con un corazón lleno de fe, alegría y optimismo. Amado Dios, cada día que pasa necesito más de ti. Por favor, permíteme que en esta nueva semana tu presencia brille con fuerza en mi vida, la vida de mi familia y la vida de mis amigos. Amado Dios, gracias por escuchar mi oración y gracias porque sé que tú estás escuchando mi súplica. Gracias por escuchar mi oración y gracias porque sé que tú escuchas mis súplicas y respondes a mis clamores. Te amo, Señor. Amén. Mi amado Señor, querido Santo Padre, en este momento atravieso por una situación que me ha llegado a incomodar y necesito de tu intercesión para que pueda yo recobrar ese espíritu de la bienaventuranza. Mi ánimo en estos momentos se encuentra resquebrajado y solo colocando mis esperanzas en tus manos yo podré sobrellevar esta situación actual. Te pido que me acompañes en todo momento y eleves mi fe en ti para que yo no logre extraviarme. Señor, con toda mi fe puesta en ti y seguro que mi oración será escuchada, te pido que durante esta semana y todos los días de mi vida donde yo me encuentre, tú seas mi guía, que a donde yo vaya, tú seas mi compañía, que en lo que yo haga esté siempre presente tu mano y que en todo momento sea tú bendiciéndome. Y si por alguna razón tuviese que atravesar por días de tormenta, Recuérdame, Señor, que las pruebas difíciles de hoy son las bases de las grandes bendiciones de mañana y que por muy oscuro que parezca el día, el sol siempre volverá a brillar entre las nubes que para ti no existen imposibles y que con tu ayuda siempre podré cambiar aquello que parezca en mi contra. Señor Todopoderoso, dame protección, visión, propósito y sabiduría para no perderme en el camino y gracias a ti poder llegar hasta donde debo llegar. Permíteme sentir tu presencia en mi vida y haz que a cada momento recuerde que son tus amorosas manos las que me sostienen. A ti que gobiernas y reinas sobre todos mis días, entrego mis planes y anhelo para este día. Por favor, guíame en cada una de las tareas que tengo que realizar en esta semana. Ilumina mi mente, aclara mis ideas y acompáñame en mis jornadas. Amado Dios, te pido que vayas conmigo a donde sea que yo vaya y que seas tú quien dirija cada uno de mis pasos. Dios, tu presencia en mi vida es importante, Señor, y cada día que pasa necesito más de ti. Te suplico que nunca me abandones, que me cubras con tu mando de fuerza y amor. Y si por algún motivo tuviese temor o dudas, susúrrame al oído para recordarme que tus planes siempre son mejores que los míos y que no tengo por qué dudar, porque tú sabes que es lo mejor para mi vida y siempre llenas mis días de hermosas bendiciones y prosperidad. Te pido también, amado Señor, de infinita misericordia, que tomes y lleves de las manos a mi familia. Líbralos de todo mal y peligro. Llena sus vidas de triunfo, amor y paz. Y permite que cada noche regresen a salvo a nuestro hermoso hogar. Amado Dios, te entrego estos días de la semana. Por favor, llena mi vida de bienestar, prosperidad, amor y alegría. Te pido que camines a mi lado y me permitas avanzar con pasos firmes hacia mis sueños y mis más grandes anhelos. En ti confío y sé que tú cumplirás tu maravillosa palabra en mi vida. Amado Dios, te pido que cada día de esta semana esté lleno de tu paz, de tu amor y que tus bendiciones y tus milagros sean constantes en mi vida y la vida de mi amada familia. Amén. Dios Padre, permíteme consagrarte a todos mis seres queridos. Derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo para que tome posesión de nosotros e inflame nuestro espíritu para que seamos cada día más nobles y sensibles con nuestro prójimo y que nuestros pensamientos se mantengan limpios y sean acorde a nuestras acciones. Permítenos amar con el corazón de Jesús. Permítenos servir con salud y virtud. Te consagramos nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros medios de transporte y los lugares a donde vamos a estar el día de hoy y los caminos que vamos a recorrer. Te pido que en este día que comienza ilumines mi camino, el camino de todas las personas que amo y nos dirijas por senderos de amor, bienestar y prosperidad, que sin duda estarán llenos de oportunidades. Todo esto que te solicito humildemente en esta oración de gratitud, te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y con la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María. Jesús, médico de los cuerpos y de las almas, cura las heridas profundas de nuestra humanidad, para que podamos gozar plenamente de los dones de tu redención, a que nuestros hermanos enfermos se sientan partícipes de tu pasión y de ella obtengan la gracia y el consuelo. Te ofrecemos, Señor Jesús, las acciones de este día y de este tiempo. Prometemos servirte siempre con un corazón puro y leal. Dirige tu mirada de bondad sobre los enfermos y los que sufren que han asociado a tu cruz, para que se sientan en consuelo de tu presencia. Te doy gracias, Señor, por no haberme abandonado. Te doy gracias porque nunca perdiste la paciencia conmigo. Te doy gracias por acercarme a ti y por seguirme limpiando cada día, para poder servirte y amarte con un corazón limpio, y mostrar ese mismo amor a mis semejantes. Gracias también a ti, Virgen María. Gracias, Madre, porque nunca dejaste de interceder por mí. Porque me amas tanto como una verdadera madre ama a sus hijos y quieres lo mejor para mí. Perdona mi actitud de soberbia y ayúdame a tener un corazón humilde como el tuyo. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias, Jesús mío, por la bondad con que me has escuchado. Me vuelvo a mis ocupaciones. Mi corazón queda contigo. En mi trabajo y en mis descansos me acordaré de ti. Y procuraré vivir con la dignidad que merece tu amistad divina. Dame tu bendición. Y concédeme todas las gracias que necesito para amar y servir con la mayor fidelidad. Creo, Jesús mío, que estás en el santísimo sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieses recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me separe de ti. Amén. Si te ha gustado esta oración de la mañana, dale like y compártelo, para que puedan llegar bendiciones a mucho más hogares. Dios te bendiga y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones. Que tengas un día lleno de bendiciones.